Hola, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de cada signo zodiacal. Vamos a ver cómo están tus energías, qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti y también qué necesitas escuchar en este momento. Cuando veas esta lectura es cuando necesitabas escucharla. Puede ser que hayas sido atraído por el título, porque estés pasando por un proceso en tu vida y también puede ser que simplemente estés buscando por curiosidad y encontrar respuestas. Nosotros estamos aquí para ayudar con la ayuda de los arcángeles, principalmente nuestro arcángel Miguel. En este canal nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses. A veces escogemos tres ganadores, a veces cuatro, lo que el arcángel quiera escoger. Por favor síguenos, deja tu comentario, deja tu correo electrónico para poder contactarte y síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y eso te va a poner a participar. Nosotros lo escogemos todos los meses y lo anunciamos al final del mes en un video. También contactamos directamente por correo electrónico a los ganadores. Siempre se hace anónimo por si las personas no quieren ser publicadas. Si lo piden, sí se publica. Vamos también a responder cinco preguntas para cinco personas diferentes, una para cada una. Por favor, deja tu pregunta en los comentarios y nosotros al azar escogemos a cinco personas. El arcángel también escoge a veces más de cinco. No importa, estamos aquí para servir y para responder. Si tu pregunta no es contestada, por favor, repítela en el video próximo de tu signo y pon pregunta no contestada si sabemos que viene arrastrada de un video previo. Recibes muchas bendiciones y recibe con el corazón abierto lo que la lectura tiene que ofrecerte. Principalmente se basa en amor por muchas razones y es porque afecta mucho el lado espiritual de la persona. Pero también tratamos vida diaria, situaciones familiares y cosas que tienen que ver con tu economía. Así es que hay mucho de todo en la lectura. También consejo de parte de los ángeles y arcángeles en el lado espiritual. Por favor, ábrete a recibir y por favor, deja tus buenas vibras y déjanos tocar tu energía. Muchísimas gracias por el apoyo a las personas que nos siguen. Gracias por todo lo que hacen por nosotros y a los nuevos suscriptores. También muchas gracias por estar aquí. Espero que te sirva de ayuda tu lectura. Por favor, cuando hagamos la lectura, recuerda que es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa a tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física y el Venus, el amor. Sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara y qué energías hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles para tu signo. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Hola Virgo, muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Yo espero que esta lectura te sirva, te guíe. Cuando estaba meditando acerca de tu signo, Virgo, escuchaba conclusión. No sé si es que alguien está haciendo una conclusión de una tesis, pero me muestran como muchos cierres para ti, muchos cambios para ti. Cosas que dejas detrás, cosas que concluyes, cosas que tú realmente dices borrón y cuenta nueva, decisiones que tomas acerca de personas, escucho conclusión de temas y personas y cosas. Es como que tu vida va a dar un gran giro, lo cual es muy importante y es algo que ha estado programando o pensando desde hace un tiempo. Muchas gracias a los que están aquí, los seguidores y muchas gracias a los que nos visitan por primera vez. Vamos a ver qué está pasando con esta conclusión que el arcángel trata de mostrarme. Veo que ha habido mucha resistencia en ti. Te veo muy fuerte y veo que concluye una situación. Puede ser que pagues una deuda que tienes o recibas un dinero que te deben. Te veo que no te das por vencido con estas energías. Es como una energía muy luchadora y muy persistente, donde estás muy cansado, pero no te sientas. Aquí veo como que hay una gran conclusión o cierre, lo cual indica una transformación en tu vida o que tú quieres. Alguno de ustedes está dejando una situación o persona, puede ser que tú quieras cambiar de ciudad, de país, de todo, que te vayas lejos o que simplemente dejes una persona. Veo que la espera como que se terminó y viene un tipo de éxito y triunfo. Veo que viene una propuesta para ti. Y también vas a tener una situación como que vuelve o llega a tu vida. ¿Alguno de ustedes está esperando a alguien del pasado? Puede ser que estés esperando que alguien concluya algo para que te ofrezca una situación. Y si ese es el caso, porque veo que viene hacia ti alguien de la distancia o alguien de la niñez o alguien donde tuvieron una relación o había algo inconcluso, viene hacia ti con una buena noticia, lo cual es bueno. Si estás soltero, puede ser que tú te reintegres con un amor del pasado o con un alma gemela. O puede ser que conozcas a alguien que fue parte de tu vida pasada, lo cual te vas a dar cuenta porque van a hacer clic de una vez. Energías muy importantes tienes porque tienes muchos arcanes mayores, lo que quiere decir que el universo te está moviendo grandemente. Tienes energías del signo de Pisces, Cáncer, Escorpio, Virgo, Leo, energías de Sagitario, Acuarios, por si estás lidiando con uno de esos signos. Vamos a ver, Virgo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Se termina una traición o se termina algún tipo de situación que tú sentías que estaba mal? Ok. Veo como que ya no vas a perder más el tiempo. Te sientes un poco estancado, pero veo una decisión que vas a tomar. Para algunos de ustedes les llegó el tiempo divino y se terminó la espera y va a haber una celebración o reunión con una persona. Si hay una relación a larga distancia, veo que las cosas van a avanzar o ambos van a poner de su parte. Yo veo que te pagan un dinero que te debían o algo que estabas esperando financieramente llega hacia ti. ¿Qué pasa con Virgo? ¿Dejas detrás algún tipo de tristeza o estancamiento emocional? Veo que viene buena suerte, dinero, situación de resolver problemas, avances, buena suerte. Situaciones documentales, legales, la vas a resolver. Veo que tú vas a estar como más creativo, más protegido. Te veo también que tu perseverancia te va a llevar lejos lo que el arcángel recalcó al principio, como que no te das por vencido. No pierdas las esperanzas. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Aquí veo como una persona que te espía, puede ser en los medios sociales o tienes como amistades falsas. Veo como alguien que está pasando por momentos de desesperación. Puede ser que se pase una noticia de alguien como que está muy deprimido o cometió algún tipo de acto en contra de su vida. Yo veo como que puede ser que conozcas a esta persona que te agobie la noticia. Si sabes de alguien que necesita ayuda, por favor, asístele o ayúdale a que encuentre ayuda psicológica. Veo a alguien que, o perdiste a alguien a base de un acto. Me dicen, no lo nombres, el acto. Aquí te veo que tú vas a avanzar con un nuevo comienzo. También veo como que tú ya te cansaste de que te vean la cara y te vas a empezar a defender. Vas a tener un reconocimiento o alguien va a reconocer sus sentimientos hacia ti. Te has sentido muy solo, pero ahora veo que vienen cambios. Muy estancado en el área del hogar o en el área de una decisión que tienes que tomar. Puede ser acerca de dónde vas a vivir o qué quieres hacer con tu vida. Yo veo que vienen grandes cambios. El Arcángel Miguel te va a ayudar. Puede ser con una mudanza o reunirte con alguien. También veo que vas a avanzar yéndote para un sitio. Alguno de ustedes o se muda o simplemente tú cambias como de empleo o algo así. Veo que vienen posibilidades para mejorar tus finanzas. Aquí veo que hay una situación donde vienen cambios en cuanto a ti como persona, donde ya vas a recibir. Alguno de ustedes ha dado demasiado y recibido poco. Yo veo que alcanzas tus metas y tus sueños. Tu corazón va a empezar a llenarse de bendiciones y también tu vida. Vas a ver cómo se aleja un problema, lo cual es bueno. Veo unidad en el área del amor. También puede ser que alguien te pida perdón y te pida que quieres regresar. Está de ti aceptarle, claro está. Yo veo una situación donde vas a estar atrayendo más energías positivas a tu vida. Y hay alguien como que va a confesar algo. Una persona que no se expresa mucho va a expresar sus sentimientos. Va a haber más libertad y va a haber algún tipo de situación donde vas a sentir que tu vida empieza a moverse en el camino correcto. Virgo, aquí veo que tienes que creer mucho en ti y vas a triunfar. Veo tus energías como que estás haciendo ritual de protección. Sí están funcionando. Vas y vienes ahora mismo en decisiones o no sabes qué va a pasar contigo. Lo bueno es que viene algo muy bonito. Vas a alcanzar tus grandes metas y estás dirigido por tus maestros ascendidos o arcángeles. Te veo que hay una situación donde tú vas a tener un portal abierto de bendiciones. También te veo que tú vas a empezar a ver cómo hay oportunidades que llegan a ti. Vas a tomar acción y vas a dejar ir como todo obstáculo que tienes. Viene paz. Me dicen vas a poder abrir tu corazón sin sentir el miedo de que te van a traicionar. Algunos de ustedes están siendo guiados a ser un líder, poner su propio negocio o le van a dar una posición alta en un área a través de trabajo. Veo que tú estás manifestando en grande y estás en espera de tu manifestación. Me dice está en proceso de gestación. Algunos de ustedes literalmente puede ser un embarazo. Otros de ustedes yo veo que es como que algo se va a desarrollar y va a llegar a ti o en el mes 10 que estamos o en 10 meses. Puede ser depende de dónde manifestaste. Hay un problema que vas a resolver y tiene que ver con dinero. Algunos de ustedes van a conseguir sus papeles para viajar o por fin te llega una respuesta de migración. Fluidez viene hacia ti y también vas a empezar a dejar ir todo lo que tiene que ver con cargas. Me gusta mucho que hay alguien que te va a pedir perdón o se arrepiente mucho de lo que te hizo. Te veo con más felicidad. Te veo más confianza en ti mismo. Y te veo con una sinfonía nueva como viendo la vida de una manera distinta. Aquí hay una situación donde algunos de ustedes, hay alguien como que va a estar nervioso de perderte compromiso o tú te estás dirigiendo hacia un compromiso. Puede ser que conozca a la persona con quien te vas a comprometer o tu relación llegue a un nuevo nivel. Hay fertilidad. Puede ser que haya un embarazo. Otra vez vuelven y lo dicen. Y veo que algunos de ustedes lo presienten. Tienen habilidades muy bonitas o muy sensibles. Veo que algunos de ustedes son clarividentes y están como tratando de desarrollar esa área de su vida. Te veo enfocado en tu trabajo, en tu carrera. Algunos de ustedes son abogados. Situaciones que tienen que ver con la ley, con la justicia. O están lidiando con situaciones que tienen que ver con la ley o la justicia. O tienes una demanda de trabajo. Yo veo que hay una buena noticia en cuanto a eso. Porque vienen regalos espirituales para ti. O estás pidiendo que algo tenga progreso y lo va a tener. Aquí veo que hay una situación donde no vas a permitir que nadie te controle. Y hay una situación donde tú vas a poder tener estabilidad familiar, lo cual es bueno para ti. Es como una serenidad que realmente tú necesitabas, Virgo. Aquí veo que hay una situación donde hay mucho perdón y muchas cosas que aprender. Algunos de ustedes van a ver las cosas con más claridad. Puede ser que haya un alma gemela que te pida perdón por cómo te trató, cómo se distanció, cómo hizo las cosas porque tuvo un despertar del alma. Veo que alguien también está luchando contra algún tipo de adicción. Es posible que esta persona quiera cambiar, quiera volver a casa, quiera realmente reestructurar su vida. Si tienes un familiar, un hijo o alguien que esté lidiando con una situación como esta, yo veo un gran, gran cambio. También veo una persona que corría, que quiere reconstruir su vida. Es posible que hayas estado en una dinámica de almas gemelas. Veo que ahora las cosas vienen mejor para ti. Viene estabilidad para los virgonianos y también viene buena fortuna. No permitas que nadie te sabotee tus sueños o te diga que no puedes lograr lo que tú quieres o tus objetivos. Algunos de ustedes tienen como sueños de poner su propio negocio, de hacer cosas por ustedes mismos y hay gente negativa que les dice que no. Yo veo que tú vas a tener triunfo. También veo una gran reunión que viene a tu vida y algo que estás manifestando que llega hacia ti. Puede ser que tú concluyas muchas cosas, que comiences cosas nuevas y van a ser riesgos, pero van a valer la pena. Veo que con tu paciencia vas a cortar de tu vida. Lo que no te sirve, vas a empezar a avanzar ahora. Alguno de ustedes está algo kármico, algo tóxico, personas inadecuadas, situaciones fuertes, traiciones familiares. Alguno de ustedes está dejando una situación para avanzar. Aquí veo el signo de Capricornio, Géminis, Sagitario, Cáncer, Acuarios. Veo que alguno de ustedes se va a distancia, se muda. Vas a estar estable. Si te preocupas, sí, vas a estar bien. Yo veo que sí. Veo tristeza en el transcurso, pero te veo muy recuperado. Alguno de ustedes se está recuperando de algo emocional. Aquí veo el signo de Cáncer, Escorpio y Pisces. En tus grandes miedos, ¿tienes miedo de no tener éxito? Puede ser que quieras dejar una empresa o mudarte y crees que no te va a ir bien. Yo veo que sí. Va a haber grandes cambios para ti en el sentido de que tú vas a alcanzar tus sueños y tus metas. También te veo como más estable. Va a durar un año en que pase o tienes un año luchando por algo que va a dar resultado. Y también como que es el final de una etapa dolorosa de tu vida y un final de muchos rechazos. Veo que alcanzas un sueño. Y avanzas. Algunos de ustedes compran un vehículo o su deseo era un vehículo y lo van a tener. Aquí veo el signo de Cáncer, Acuarios, Scorpio, Aries. En el área de la salud, ¿qué pasa con los virgonianos? Veo que hay algún tipo de situación donde vas a salir como de nostalgia o confusión. Aquí veo que alguno de ustedes va a tener un dinero para un tratamiento. Puede ser que te preocupe la salud de un hijo. Yo veo que va a haber una recuperación. O alguien esté luchando contra el alcoholismo. Veo una recuperación de una adicción también. En el área del dinero para los virgonianos. Dios mío. Suerte, fortuna, contratos, avances, ganas de demandas, cosas que se firman y cosas que en tiempo divino estaban retrasadas vienen hacia ti. En las personas que tienen pareja en el área del amor, problemas, veo como que dejas algo. Puede ser que haya una disputa por una separación por dinero o por hijos. Yo veo que hay algo mejor que viene hacia ti. Algunos de ustedes ya estuvieron separados. Si esta persona como regresa o ustedes tienen una reconciliación con su pareja. Puede ser también que alguno de ustedes tenga un problema con algo que tiene que ver con una casa, una vivienda y lo resuelven y veo una mudanza. Los que no tienen contacto o relaciones complicadas del signo de virgo. Veo una buena noticia acerca de esta persona. Alguno de ustedes divino o masculino. Donde hubo mucha tristeza y hay una decisión que tomar con cambios. ¿Qué cambios son estos? Esta persona dice que aprendió una lección y viene con éxitos hacia ti. Puede ser que se esté separando de algo o de alguien. Alguno de ustedes alguien va a tener los papeles para poder ir a verte o va a haber una reunión porque había distancia. Consejos para virgo. Celebra. Se termina la resistencia. Acepta quien eres. No dejes que tu pasado te eche para atrás. A los solteros. ¿Qué pasa con los solteros? Algo que ha ido muy lento y puede ser que no conozcas o no sepas, pero viene un gran amor hacia ti. Alguno de ustedes puede ser que tú hayas sido traicionado o hayas salido de algo extremadamente tóxico. Y viene este nuevo amor porque empezaste a amarte más a ti mismo. ¿Qué más necesita virgo saber? Confía en ti. Empieza a ver la vida de una manera diferente. Y nunca pierdas tu visión de lo que quieres porque está siendo escuchada tu oración. Aquí veo que tienes que confiar en ti. Tienes un gran sí. No te preocupes. Las cosas se van a ir arreglando. Y me gusta mucho porque estás concluyendo cosas, temas, personas. Estás como cambiando muchas cosas y pensando más en ti. El arcángel quiere que tomes tiempo para ti. Tomes tiempo para decisiones. Veo que me dicen, no te rindas a pesar de las resistencias que se te están poniendo. Tú vas a fluir si tienes optimismo. ¿Qué pasa con el signo de virgo? ¿Qué necesitas saber, virgo? Vigo que están creciendo espiritualmente. Puede ser que alguien nuevo llegue a tu vida, ya sea una amistad o una relación nueva. O algo se reestructura en tu vida emocional. Prepárate para grandes cambios y prepárate para concluir situaciones. Y también para que temas que hayan venido arrastrándose de más de dos años, con mucho retraso. Cosas que son financieras, problemas que no has podido resolver, van a resolverse. Virgo, por favor, deja tu pregunta en los comentarios. Nosotros contestamos una pregunta para cinco personas. El arcángel siempre contesta más, lo cual está bien porque estamos para ayudar y para servir. Si tu pregunta no está contestada, nosotros podemos contestarla en la próxima. No es posible contestar a todo el mundo, pero ponle no contestada. Así vamos mirando lo que se arrastra. Sin más preámbulos, vamos a ver la primera pregunta. Noelia Díaz quiere saber si su situación va a cambiar. Vienen avances y viene comunicación hacia ti que te va a ayudar. Puede ser que hagas algún tipo de viaje o tengas que moverte para el cambio que viene hacia ti. Bueno, Anika tiene una pregunta. La pregunta que tiene es ¿Encontró a alguien de modo casual? Dice que eres dichosa en las traiciones y en las envidias innecesarias. Lo primero que el arcángel quiere pedirte es que jamás digas eso, Anika. No atraigas cosas que no quieres. No digas que tienes dicha para eso. Dice que tienes dicha para triunfos, para ambiciones, para lograr tus metas, para ser abundante. Bueno, tu pregunta general es si tú vas a poder ayudar a otros y encontrar armonía. Si se va a encontrar el camino que quieres. Lo primero que tienes que empezar a trabajar es en tu positivismo. Y yo veo que tendrías mucho éxito si empiezas a compenetrarte y a trabajar en ti. Es posible, sí, que tú tengas un camino muy lindo en el lado espiritual, en el lado de ayuda, en el de la perseverancia. Nunca, nunca más digas que tienes suerte para lo que no quieres y para lo que es malo y para lo que te hace agobiarte, para las cosas que no te gustan. Todo lo contrario. Las personas empáticas también, sí, atraen oscuridad porque tienen mucha luz. Tienes que entender que eso es parte de tu vida y de tu jornada. No lo rechaces, simplemente brinda tu luz, tu paz y tú haz la diferencia. Sí vas a tener éxito, pero tienes tú que empezar a trabajar en ti primero. Esther Serlanga Gadea, tiene una pregunta si va a salir bien de problemas legales. Veo que sí, viene algún tipo de nuevo inicio y es posible que haya como algún tipo de remuneración para ti o recuperación. Ana Díaz, tiene una pregunta no contestada, si la economía va a cambiar. Yo veo que sí, tienes algún tipo de celebración, aparentemente vas a lograr una meta económica. Rosy More tiene una pregunta no contestada, quiere saber si le van, si necesita una cirugía. Yo veo que hay como problemas para eso. Yo veo que hay una situación de obstáculos, pero aparentemente vas a poder lograr mejorar o vas a poder encontrar una solución a tu problema. Es probable que busquen una alternativa diferente y la operación sería como, escucho el último recurso, pero sí hay una mejoría en ti y hay una paz en ti. A pesar de contratiempos que veo que ha pasado y como que van a pasar unos inconvenientes más, pero tú vas a estar bien. Lo que tienes que enfocarte en tu recuperación o que todo va a estar bien. La persona de despierta ya quiere saber si su ex va a volver. Pregunta no contestada. Sí, yo veo que vuelve. Sí veo que vuelve. Tu ex vuelve. Sí, sí o sé, sé. ¿Quieres saber si va a tener estabilidad económica y en el amor? Pregunta no contestada. Sí. Viene lenta, pero sí viene segura. Vas a tener algo como que se va a ir formando con los años. Marcela Roldán tiene una pregunta de su situación económica. Sí mejora. Veo que la has pasado mal y veo una situación familiar que te obstaculiza, pero sí veo que vas a estar bien más adelante. Sí mejora tu situación económica. Puede ser que celebres con personas que quieres algo que logras. Joana Rosalía. Da las gracias por la respuesta. Muchas bendiciones. María Consuelo Cardona quiere saber si llega el dinero que está esperando del gobierno. Veo confusión acerca del tema y veo como que van a cerrar ese caso. Hay algún tipo de pleito o obstáculo que realmente como que no se da por ahora, pero luego lo recibes. Puede ser que quieran darte menos o que haya obstrucciones para que lo recibas. Lo bueno es que sí lo vas a recibir. Lo malo es que vea una batalla para hacerlo, como que tiene que insistir, insistir o esperar. Y hay más de unas personas como que están opuestas o que están como en contra o algo así. Pero sí lo consigues. Doris Molina. Si va a tener su casa propia en noviembre. Si va a tener su casa propia en noviembre y sus problemas de dolores de cabeza. Yo veo que hay una comunicación que viene hacia ti donde se va a cerrar algún tipo de contrato. Yo veo que sí. Es muy posible que haya una contribución o una noticia acerca de una propiedad. Pero hay un poquito de espera. No específicamente tiene que ser en el mes de noviembre. Porque veo que puede pasar tres más meses o haya algo para un cierre que tiene que pasar un tiempo. Pero sí lo consigues. En cuanto a tu salud. Yo veo que hay una situación donde tienes que tomar las cosas con calma. No veo una recuperación masiva. Pero veo como una mejoría si pones de tu parte. Puede ser algo hereditario. Doris Alegría. Necesita saber si su exesposo le va a dar el divorcio. Porque le dijo que jamás se lo darán. Tienen cambios en esa etapa. Y veo que puede ser que haya una insistencia. Y veo esta persona en tu vida por un tiempo, un largo. Y veo una disputa. Si vas a poder avanzar luego. Puede ser que te tome un largo tiempo para el verano del año próximo si insistes. Por ahora no veo que lo haga de una vez. Pero sí lo hace más adelante. Luego. Muchas gracias. Muchas bendiciones Virgo. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. No olvides dejar tus preguntas. Y muchas gracias. Espero que esta lectura te sirva. Por favor dale me gusta. Comparte. Suscríbete. Bye bye.